A las plantas había que contarles algo concreto y contarles lo que habíamos pasado en este tiempo en forma de música, que es el lenguaje que sé seguro que entienden ellas, o que por lo menos que les influye, me parecía básico. Entonces es quizá casi un requiem, sin ser un requiem, pero puede transmitir nuestra tristeza lo que ha sucedido a otros seres. ¡Gracias!